Dice, se quieren mezclar dos tipos de vino de 5 euros el litro y 3 euros el litro para obtener una mezcla de 25 litros en total, cuyo precio sea de 3,8 euros el litro. Entonces tú tienes que poner, vino, litros, precio, coste. Entonces, ¿qué lo vas a hacer con un sistema? Por un sistema, litro, vino A, vino B, litro X e Y, precio 5 y 3, este va a ser 5X y 3Y. Dice que en total hay 25 litros y que el precio de la mezcla es 3,8. Entonces, en total, ¿cuánto te va a salir? 25 por 3,8. ¿Qué es 95? Es el coste de un litro de vino de la mezcla. ¿Vale? Entonces te quedan dos ecuaciones, X más Y igual a 25 y 5X más 3Y, una ecuación para los litros y otra ecuación para los euros. ¿Vale?